Costa Rica se prepara para las elecciones que se llevarán a cabo este domingo, en donde se elegirá al presidente y a los diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2022-2026. Serán 3.5 millones de votantes los convocados a acudir a las 6.767 juntas receptoras de votos, de las cuales 80 se encuentran en un total de 42 países. En las calles del país se percibe este sábado tranquilidad y poco ambiente electoral, como es característico en este país en la víspera de los comicios, pues este día los partidos tienen prohibido realizar actividades públicas. Una de las principales apuestas de los candidatos fue el ámbito económico, tras alcanzar cifras del 14% de desempleo y 26% de pobreza. Para estos comicios se inscribió la cifra récord de 25 candidatos presidenciales y, según las encuestas, lo más probable es que sea necesaria una segunda ronda en abril próximo.